Quiero sentir la arena y no briso del mar Con mi abadito he cortado y no está pa' quemar Y que soy del Caribe, nene, no soy tropical Quiero cambiar de esta ciudad por el agua salada Bajo la palmera, su alma intenso quemar Y me desfonatar de la realidad Pura conexión, baja la tensión Sol, arana, brisa y mar, todo listo pa' volar Empeca tus cosas, que vamos a escapar Y aún en las olas, me hace vibrar Y aún en la costa, para desconectar Nada se siente igual Quiero escapar Ya me encuentro en la zona Siendo mejor persona Voy sintiendo las olas Rebotando en mis pies Y miraré el atardecer Es como volver a nacer Y miraré el atardecer Con la luz del sol, que resplendese Mientras que yo desvejo mi mente Y todo está listo pa' vacilar Entre el calor y la brisa del mar Vámonos corriendo, voy sin frenos Como un trago de limón, ronzo y hielo Vamos a quedarnos hasta tarde Hasta que la luna se apague Pura conexión, baja la tensión Sol, arana, brisa y mar, todo listo pa' volar Empeca tus cosas Que vamos a escapar Y aún en las olas, me hace vibrar Y aún en la costa, para desconectar Nada se siente igual Quiero escapar Quiero escapar Y aún en las olas, me hace vibrar Y aún en las olas, me hace vibrar Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Y aún en las olas, me hace vibrar 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 Y aún en las olas, me hace vibrar